¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto volver a verlos! Oigan, me regalaron un segundo, me tengo que quitar mi cubrebocas antes de empezar. Y ¿vieron cómo me lo quité? Desde las orejas, así, y lo doblo por las orillas, y así lo voy a guardar en mi bolsa, para no tener que tocarlo del frente y así mantenerlo siempre limpio. ¿Cómo están, niñas y niños del tercer grado de primaria? Espero que estén muy bien. Antes de comenzar, vamos a guardar nuestro cubrebocas en una bolsita, justo así como yo se los enseñé, para que podamos empezar nuestra clase. Y ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 2, en su asignatura de Artes, una de mis favoritas. Bueno, junto con matemáticas y conocimiento del medio, y la verdad es que todas me gustan mucho. Pero hoy vamos a ver una cápsula de ajo listo sobre el lavado de manos que es muy importante. ¡Vamos a verlo! ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¡Ah! ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Yo ya tengo mis manos limpias. ¿Y ustedes? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Así hay que mantenerlas. Ahora, para empezar con nuestra clase, ¿por qué le invitamos al maestro del día de hoy? ¡Al profesor Alex! ¿Cómo está? Profe Alex, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien. Te saludo a la distancia. Igualmente. Muy bien, muy a gusto estar aquí de nuevo. ¡Qué bueno! En esta clase de arte. Me encanta la clase de arte, es porque jugamos con toda nuestra creatividad y con todos los sentimientos y lo plasmamos a veces en música o en dibujos o en letras, en muchas cosas. Sí, exacto, de todo lo que hemos visto en estos días. Y también, bueno, vamos a continuar con nuestras clases que hemos estado viendo a través de esta semana. Ana, acuérdate que el primer día vimos las actividades que podemos hacer con nuestras familias, que son bastantes y son muy gratas. Y el segundo día vimos cómo plasmar esas actividades a una obra de arte, una obra bidimensional, como hemos estado viendo. Pero creo que tú has estado trabajando en estos días, ¿no? Sí, he estado haciendo mi diario de dibujos, ilustraciones y de muchísimas cosas para que me recuerden todo lo que estoy sintiendo y todo lo que estamos viendo en estas clases de arte. Y por aquí yo tenía mi diario, pero creo que se lo presté al Maestro Jesús. Ah, tal vez. ¡Maestro Jesús! ¡Maestro Jesús! ¡Maestro Jesús, cómo está! ¡Ay, en su traje de tiliches! ¿Cómo le va? Hola a todos, ¿cómo están? Aquí tengo el diario que voy a hacer entrega al Maestro Ale para que ustedes sigan con sus producciones artísticas bidimensionales. Muy bien. ¡Perfecto! Ya llegó el diario de dibujos. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Me retiro! ¡Adiós, profetiliches! ¡Ay! ¡Listo! Ya tenemos nuestro diario para poder integrar la obra que hoy salga de aquí. ¿Sí? ¿Te parece? ¡Perfecto! Muy bien. Y para comenzar esta clase, bueno, vamos a ver el propósito. El propósito del día de hoy tenemos... Hoy vamos a elegir una técnica bidimensional para crear nuestra propia obra de arte, en donde expreses momentos familiares para integrarlos en nuestro diario... ¡Ajá! ¡De dibujos! Muy bien. Aquí lo vamos a entregar. Pero para esto vamos a hacer una primera actividad. ¿Cuál va a ser? Allá en casa, también prepárense porque hoy vamos a ver Buscando el Tesoro. ¿Te gusta la actividad? ¡Claro que sí! ¡Me encantaban las búsquedas de tesoros! ¿Estás preparado? ¡Sí! ¿Allá en casa, niños, están preparados? Muy bien, creo que sí. Y la primer pista para esta actividad la tenemos aquí. ¿Dónde? Vamos a ver. A ver, ¿tú la ves por aquí? Por aquí creo que la dejé. Ah, no, yo veo los lápices, el pegamento, las pinturas. Mira. A ver. ¿Es esa? Sí. ¡Ay! Aquí está la primera pista. Se las voy a leer y juntos vamos a descubrir cómo llegar a ese tesoro. ¿Va? Blanco como la nieve. En su interior se leen las ideas que emanan de la mente. ¿Qué? Pero estaba esto y tenemos que formar una frase. Tenemos esta que nos dejó, dice, como la música. Como la música. Pero tenemos que buscar la siguiente en... La siguiente pista. A ver, va de nuevo. Pongan mucha atención. Todas y todos en casa, ahí va. Blanco como la nieve. En su interior se leen las ideas que emanan de la mente. Blanco como la nieve. Esa es la primera pista. Algo que es blanco. ¡Ah! ¡Ah! ¡El pegamento es blanco! Eh... ¿No? Sí, pero... ¿O los vasos son blancos? Blancos. Pero no, eso es no... Tenemos algo muy blanco, muy blanco, muy blanco. ¡Ah! ¡Lo acabo de ver! ¡Es eso! ¡Tienes razón! El pizarrón. Sí, esto es blanco como la nieve y en su interior se leen las ideas que emanan de la mente. ¡Ah! ¿Dónde estará? Ahora hay que buscar la siguiente pista. A ver... ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ah! ¡La acabo de encontrar! ¡Está aquí atrás! ¡Miren! ¡Tan, ta, ta, tan, ta, tan, 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 tan! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bravo! Y la parte de nuestro rompecabezas, de nuestra frase, es... Pero siempre es... Sí. Como la música, pero siempre es... Pero siempre es como la música, pero siempre es... Todavía no se forma algo. Tenemos que buscar más, creo. Hay que seguir buscando pistas. ¿A dónde nos manda ahora? A ver, vamos a ver. Pista número dos. Pongan mucha atención. Tengo forma de serpiente, pero mi intención no es morderte. ¡Qué miedo! Tengo forma de serpiente, pero mi intención no es morderte. Algo como... Con forma de serpiente. No sé. Algo, no sé. Curvo. Algo curvo, sí. Algo curvo. ¿Qué puede hacer? Algo curvo. Los lápices. ¿El tres? ¿Es el tres? ¿Es curvo? Como una serpiente. Es curvo como una serpiente y... Bueno, a ver, les voy a hacer caso. No, te va a morder. Y cierto, no me va a morder. Esperemos. A ver. A ver, busquemos a ver si encontramos algo por ahí. La siguiente pista. No veo nada. Y estoy buscando muy bien, pero... ¡Ay, ya la vi! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Ándale, muy bien! ¡Aquí está! ¡Vamos muy bien, equipo! Y... ¡Perfecto! Y... ¡Ay, a ver! Vamos a completar, a ver qué dice ahora. Esta es la siguiente parte de nuestra frase. De nuestra frase. Algunas notas son bajas. Algunas notas son bajas. Como la música, pero siempre es. Pero siempre... Todavía sigue incompleta. Todavía le faltan algunos pedazos para poder completarla. Sí. Creo que a lo mejor ahí tienes la pista. Muy bien. Vamos a la pista número 3. Y es... 360 grados, tierra y mar, mar y tierra, cambiantes laceras, todo en una esfera. Esfera, esfera, esfera. 360 grados, tierra y mar, mar y tierra, cambiantes laceras, todo en una esfera. ¿Ya vieron? ¡Aca! ¡Esta es una esfera! Sí, 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 tiene razón. Todas las eras. Y tierra y mar. Y ahí está la pista. La tierra ve muy bien. Y esta es la otra parte de nuestra frase. Sí. Y otras altas. Sí. A ver, lo voy a poner aquí. Y la siguiente pista dice... Con mis hojas no doy sombra ni cobijo, pero ilumino tu camino, provocando suspiros y entregándote mi destino. Con mis hojas no doy sombra. Ajá. Es un árbol, pero es una hoja, pero no da sombra. Como de una libreta, tal vez. O un libro. Sí, puede ser un libro. Libro, muy bien, muy bien. Aquí hay libros, aquí hay libros. Ya lo encontré. Aquí está la otra parte. ¡Nuestro tesoro! Ay, siento que ya nos estamos acercando muchísimo, maestro. Sí, yo creo que sí. Ya vamos a terminar muy pronto. Una canción maravillosa. Una canción maravillosa. Tengo seis lados, con suerte avanzas o aprendes más a escribir. Ay, qué enigmático. Seis lados, seis lados. Tengo seis lados, con suerte avanzas o aprendes más a escribir. Avanzar. Ah, como en el juego de las serpientes y escaleras avanzas con un dado. Seis lados. Con un dado, sí. Seis, seis. Aquí hay un dado. A ver, vamos a ver si es este. Ah, no, este no tiene nada. Y vamos a ver este otro. No, este tampoco tiene. A ver, acá hay otro cubo, mira. Sí. Muy bien, aquí está. Aquí está. Perfecto. La familia es. La... Ay, creo que ahora sí. A ver. La familia es. Esto necesita orden, maestro. Muy bien. ¿Me ayudan en casa? ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál al principio? Yo creo... Algunas notas son bajas, como la música, pero siempre es. Y otras altas, una canción maravillosa. La familia es. ¿La familia es? Sí. ¿Seguros? Yo creo que sí, porque empieza con mayúscula. Una enunciada empieza con mayúscula. Es un buen indicio. Exacto. Entonces, la familia es. Voy a poner acá. La familia es, como la música... La familia es. Ay. Ah, puede ser. La familia es, como la música. Eso tiene sentido. La familia es, como la música. Muy bien. O podría ser la familia, pero siempre es. No, no, no. Creo que va muy bien. La familia es, como la música. Sí. La familia es, como la música. Ah, mira lo que tienes en las manos. Es, ¿algunas notas son bajas? Oh, no. ¿Qué tal? La familia es una canción maravillosa. Podría ser. ¿Qué podría ser? Ah, la familia es, como la música. La familia es, como la música. Yo creo que la familia es, como la música. Tiene más sentido. Sí. Lo voy a pegar acá. La familia es, como la música. Algunas notas son bajas. Sí, porque la música tiene notas altas y bajas. Cierto, tiene razón. Muy bien. Algunas notas son bajas. Entonces, lo voy a poner aquí. Algunas notas son bajas. ¿Y después? Ahí está, ahí está a un ladito, creo, ¿no? Cierto. Y otras altas. Y luego, ¿en casa qué va? La familia es, como la música, algunas notas son bajas y otras altas. Una canción. Exacto. Tiene razón. Sí, es esa. Pero siempre es... Siempre es... Ahí está. ¡Guau! Una canción maravillosa. La música, exactamente. Muy bien. Aquí tenemos la música. Bueno, aquí, la familia es, como la música, algunas notas son bajas y otras altas. Pero siempre es una canción maravillosa. ¿A qué te suena esto? Pues, me suena que la canción, o más bien la música, es algo que podemos siempre llevar en nuestros corazones, como nuestra familia. Sí. Es como si siempre estuviéramos rodeados de música. Exacto. Muy bien. Y para esta clase tenemos un invitado especial, Gael Caballero. Y él nos va a hablar un poco sobre la música en esta clase. Bienvenido, Gael, al Salón de Aprenda en Casa 2. ¿Cómo están? Pues, bien contentos de tenerte aquí. A mí me dijeron que tú eres cantante de rap. Y yo sé qué es lo que es el rap, pero a lo mejor muchas niñas y niños ahí en casa no lo conocen muy bien. Y está padrísimo que hoy tú vengas a cantarnos una canción que aparte es tuya, que tú la inventaste, ¿cierto? Así es, claro. Perfecto. Se llama Tus Sueños, espero que les guste. Tus Sueños. Va, escuchémosla. Gracias. Tus Sueños, espero que les guste. Si no sé algo, investigo, lo aprendo de cualquier modo. Perdí amigos y amor por no saber perdonar, pues me enseñaron a amar, más nunca olvidar. Y hoy me siento tranquilo, pues tengo lo necesario. Le sonrío al espejo, soy feliz a diario. Me siento orgulloso porque ahora puedo escribir. Sigo consejos de grandes que tengo que transmitir. Porque hacer rap es lo que me llena de tanta paz. Como tomar un avión, irme directo pa'l mar. Ahí reflexionar, sacar mis propias conclusiones. Disfruto la vida como si fueran mis vacaciones. Mi familia, mi tesoro, amor incondicional. Si hay problemas en la vida, nunca me van a faltar. Ve a buscar tus sueños, solo nunca va a llegar. Que si ahora estás abajo, tú lo puedes alcanzar. Deja atrás el miedo, ese no te ayudará. Solo lo hacen tus acciones si es que quieres progresar. Ve a buscar tus sueños, solo nunca va a llegar. Que si ahora estás abajo, tú lo puedes alcanzar. Deja atrás el miedo, ese no te ayudará. Solo lo hacen tus acciones si es que quieres progresar. Quería grabar en este beat, me atreví y vencí al miedo. Con tan solo intentarlo pude ver el gran progreso. Las fronteras más grandes las creamos nosotros mismos. Prejuicios importantes, por ejemplo el racismo. Curioso un animal nos enseña a ser humanos. Es por naturaleza no querernos entre hermanos. Si no tienes dinero, eres un ser tan diminuto. Importa el contenido, no el envase del producto. Recuerda que los sueños nos mantienen más despiertos. Como el que tengo de que llegue mi primer concierto. Hay días en que algunas carencias me desconcentran. Si las cosas más valiosas son las que menos te cuestan. Tú no eres mejor si vives en una mejor zona. La grandeza es por cómo tratas a las demás personas. Hay gente soberbia que no regalan un segundo. Si la humildad es el valor más elegante del mundo. Ve a buscar tu sueño, solo nunca va a llegar. Que si ahora estás abajo, tú lo puedes alcanzar. Deja atrás el miedo, ese no te ayudará. Solo lo hacen tus acciones si es que quieres progresar. Ve a buscar tu sueño, solo nunca va a llegar. Que si ahora estás abajo, tú lo puedes alcanzar. Deja atrás el miedo, ese no te ayudará. Solo lo hacen tus acciones si es que quieres progresar. ¡Guau! Muchísimas gracias. Estuvo padrísimo. ¿No les gustó? Me encantó que haces melodías con puras palabras. Muchísimas gracias. Así tratamos de hacerlo. Y eso está increíble. Te has de saber todo el diccionario, ¿no? Son muchísimas palabras. ¡Guau! Felicidades. Sí, muy bien. Ese género rap igualmente es así, ¿no? Igualmente fue una gran canción. Y bueno, ¿qué te inspiró a inscribir esta canción? Porque habla de ciertos valores de la familia, que es un gran tesoro y que te impulsa. Está muy padre la canción. Sí, pues yo creo que lo primero es como la necesidad de transmitir mis emociones, mis pensamientos y pues eso, ¿no? Mis sueños, ¿no? Mis objetivos. Y cómo puedo llegar a alcanzarlos, ¿no? Realmente. Muy bien. Está plasmado en una canción y tienes todas esas ideas y nos las cuentas en forma de rap. En forma de rap, con ritmo. Con ritmo. ¿Qué te impulsó a cantar rap? Pues yo creo que ver a artistas geniales de la escena del rap, tanto nacionales como internacionales, hacerlo, ¿no? Y yo poder pararme en un espejo y poder rapear y ahora poderlo llevar a distintos lugares, ¿no? Muy bien. Y ¿cuál sería tu mensaje hacia los niños y niñas que nos están viendo sobre este género del rap, como desempeñarse profesionalmente o poder disfrutarlo? Bueno, pues yo creo que si quieren dedicarse profesionalmente, lo primero es como investigar, indagar un poquito más hacia donde el rap. Y también la lectura amplía una visión más grande porque, pues obviamente, si te quieres dedicar a las letras, pues debes de meterte más a la lectura, a los libros. Y eso yo creo que te podría ayudar mucho. Muy bien. Está increíble. Entonces, ya saben, si quieren ser raperas y raperos, tienen que leer muchísimo, pero muchísimo, así como Gael, ¿eh? Exacto. Todas las artes están inmersas en todas, la música, la danza, porque te invita a bailar. Y, bueno, ha sido un grato placer tenerte aquí con nosotros, Gael Caballero. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Espero que les haya gustado la canción y seguimos con nuestra clase. Perfecto. Gracias, Gael. Gracias, Gael. Que te vaya bien. Adiós. ¿Qué más vamos a hacer? Muy bien. Como hemos visto ahorita las artes, bueno, ¿qué te parece si vamos a ver un video que es sobre titulado, se llama Los unos y los otros? Los unos y los otros. Sí. Uy, ¿de qué será? ¿Por qué no vamos a verlo? Bueno, vamos a verlo. No vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Amén. ¡Qué padre video! Se mueven muy padre así todo el cuerpo con mucha libertad. Exactamente. La danza contemporánea utiliza técnicas de la danza clásica, pero les mete otros conceptos y entonces la va transformando y nos da por la danza contemporánea. Y bueno, hoy tengo un invitado también especial, que es el profesor Gama, que le gustan mucho también estas expresiones de danza. ¿Te parece si lo recibimos? ¡Claro! ¡Profe Gama! ¿Cómo está? ¡Hola! Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, profesor Alex. Muchísimas gracias. Muy contento de estar con ustedes y con todos en casa. Hoy nos voy a contar una experiencia personal sobre la danza que él ha tenido. Muy bien, y con su familia. Claro, me gustaría compartirles un dibujo que encontré. Este dibujo tiene muchos años porque cuando era pequeño lo realicé y utilicé acuarela. Y representa un momento muy significativo porque cuando era niño, mi mamá tenía una academia de danza y enseñaba distintas actividades. Enseñaba danza contemporánea, danza moderna, gimnasia artística, gimnasia rítmica. Y siempre recuerdo momentos muy gratificantes y estaba rodeado de muchas niñas, muchos niños. Así que siempre fue aprender distintas maneras de mover y expresar mi cuerpo. Profesor Alex, ¿me ayudarías? No la terminé, pero me gustaría poderla concluir. Utilicé acuarela, pero me gustaría que fuera una técnica mixta. ¿Qué material me aconsejas, por favor? Sí, mira, aquí nosotros tenemos, pueden ser plumones, colores, también marcadores. ¿Qué les gustaría? ¿Me ayudan ahí en casa? ¿Colores les parece bien? Puedo ocupar dos colores. A ver, plumones. ¿Plumones? Sí, plumones. Para poderlo terminar. Exactamente, pueden ser recortes también. Pueden ser recortes, ok. Como un collage. Exactamente. Como un collage. Como un collage. Entonces voy a terminarlo, ¿les parece bien? Sí, sí. Gracias, hasta luego. Adiós. Muy bien. ¡Guau! La familia siempre es muy importante para tomar esas decisiones y nos influyen mucho. Y como hemos visto a través, por ejemplo, de este Gael y ahorita el profesor Gama. Y bueno, hoy vamos a utilizar, vamos a hacer nuestra actividad para ponerla en nuestro diario. De dibujos. De dibujo. Y bueno, hoy vamos a utilizar. Sí. Aquí tenemos, ¿me puedes decir, ir viendo? Pues aquí hay una cartulina. Exactamente. Tenemos una cartulina. Primero tenemos, ¿y cuál sería el primer paso para tomar decisiones y plasmarlas? ¿Qué tendremos que hacer primero? El primer paso es crear un boceto sobre lo que queremos hacer. Y entonces hacemos, es como un plan, un pequeño plan de lo que queremos hacer. Tenemos ahorita identificar una situación de tu familia. Exacto. ¿Cuál te gusta a ti? Por ejemplo, ir a la playa. ¡Guau! Muy bien. Siempre me ha gustado. Es un momento muy natural estar disfrutando la playa con la familia. Sí. ¿Nos puedes mostrar? Claro. Y bueno, este es el boceto que yo hice en casa. Como pueden ver. ¡Guau! Muy bien. Ahí veo el mar. Exacto. También vemos unas palmeritas. Mi familia está ahí abajo. Y hay una ola por ahí. Y la tarea fue que hiciéramos a través del collage. ¿Qué tenemos que utilizar para el collage, Pepe? ¿Qué es lo que? ¿Pueden ser revistas? Sí. O periódicos. Periódicos. O tal vez fotos. Fotos. Recortes. Recortes. Pósters. Muy bien. Y otros tipos de materiales también, ¿no? Sí, también podemos usar plumones, pinturas. Acuarelas. Acuarelas. Exactamente. Muy bien. ¿Y tu tarea de técnica de collage? ¿Ya se las puedo presumir? A ver. ¿Están listos? A ver, a ver. Allá va. Una, dos, tres. ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Qué bonita playa! ¿Quieren verla más de cerca? ¿Ya vieron todos los recortes que utilicé? ¡Guau! Estoy viendo. ¡Estoy viendo! ¡Guau! Ahí veo a tu familia. Sí. Ahí veo a una familia. Tenemos las olas. Sí. Oye, el cielo lo pusiste. ¿Qué recortaste, Pepe? Ay, es que tenía yo por ahí un libro de matemáticas que ya no ocupaba. Bueno, son como muchos numeritos. Es color azul. Tenemos el sol. Tenemos las palmeras. Ah, utilizaste como acuarela en la palmera, ¿no? Ajá. Para darle como más detalles. Muy bien. Y también, oye, ¿de qué hiciste la playa? La arena, la arena, ¿de qué son? ¿Cajas? La arena son recortes de fotos de maderas y cajas. Ah, guau, exacto. Muy bien. Como me recordaban el color de la arena, pues utilicé esos. Oye, qué fabuloso. Y el mar, ¿de qué? Y el mar lo hice con un catálogo que tenía mi mamá, que era de botellas. Sí, perfecto. Y ahí están, miren, las botellas. Lo que pueden hacer niños allá en casa. Oye, las olas, las olas son unos guantes. Guau, sí, el catálogo te sirvió bastante. Y ya vieron cómo hice las nubes. Guau, es que, ¿qué utilizaste, Pepe? Son pedacitos de papel hechos bolita y hacen unas nubes así esponjosas como de algodón. Guau, fabuloso. Me encantó. Tu dibujo con esta técnica que es el collage. El collage. Bueno, pero también aquí ya es una técnica mixta. Cierto. Porque utilizaste papel. Ajá. Que ya te y también pintura vinílica. Cierto. Que veo que son las palmeras. Y marcadores. Marcadores para delinear, ¿verdad? Ajá. Y, bueno, ahí se ven diferentes técnicas y creamos la técnica mixta para crear esta representación bidimensional de un momento familiar y que va a ir directamente al diario de dibujo. ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡Tatatán, tatatán! Muy bien. Lo vamos a meter ahorita. Y, bueno, eso es la clase de hoy. Vimos la técnica del collage. Y, bueno, ahora vamos a hacer una recapitulación de lo que hicimos. ¿Sí? Hoy vimos a Gael de cómo influye también la música. Nos habla de la familia. Tuvimos la intervención del profesor Gama también de cómo influyó su familia. Y ahorita decidimos y plasmamos la técnica, ¿sí? De muchas técnicas. Nuestro título, muchas técnicas, una sola obra. Ahí está. Aquí está. Muchas técnicas, una sola obra. Que es la técnica. Y la voy a incluir oficialmente en este momento en nuestro diario de dibujos. Y eso lo voy a hacer en mi casa porque hoy ya hemos acabado. Muchísimas gracias, maestro Alex. Muy bien, espero que te hayan gustado las actividades también allá en casa. Y lo pueden hacer con lo que tengan a la mano. Estuvo padrísima esta clase, ¿no lo creen? Bueno, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con el tema, muchas técnicas, una sola obra. De la asignatura de artes del tercer grado de primaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con educación física. Hasta aquí hemos terminado con tercer grado. Le damos las gracias a las y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. Nos vemos mañana. Adiós. Ay, pero ha llegado el momento de movernos. Vamos, levántense a movernos. Vamos, ay, vamos a hacer. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera, muy bien, otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos, subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. Ah, relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Siga respirando. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx.